En la línea telefónica tenemos a Osvaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial del Gobierno del Estado de Zacatecas, porque el día de ayer fue suspendido en forma definitiva, según lo entiendo, el programa Hoy No Circula. Osvaldo, buenos días, gracias por recibirnos la llamada. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. ¿Por qué se suspendió el programa Hoy No Circula? Mira, el programa Hoy No Circula no quedó suspendido definitivamente, quedó temporalmente, y nosotros estaremos en espera de lo que determinen las autoridades sanitarias y el sector de salud, si se retoma o si ya en definitiva se suspende el programa. ¿En qué se van a basar o qué va a determinar si regresa el programa o no? Mira, te voy a pasar más o menos, o hacer una reseña muy rápida de cómo quedó el programa. El programa arrancó el 10 de mayo, en una primera etapa se tomó el programa del 10 al 30 de mayo, en el cual el programa consistía en que los vehículos no circulaban dos días por semana, y este se aplicaba de lunes a sábado. Fue una manera muy estricta la manera en que se aplicó, y en esa primera etapa nosotros cerramos con 1.039 vehículos detenidos, o sea, en 20 días se detuvieron 1.039 vehículos de aquellos conductores que hicieron caso a miso al programa. Y luego entró una segunda etapa, que fue del 1 de junio al 1 de julio. En esta segunda etapa solamente se hizo la retención de 480 vehículos, y consistía en esta segunda etapa, a diferencia de la primera, de que se aplicaba solamente de lunes a viernes, y los vehículos solamente dejaron de circular más una vez a la semana, ya no dos veces. Y luego entró esta tercera etapa, en la cual fue del 2 de julio al 13 de julio, en la cual ya no se iban a aplicar los filtros que estábamos aplicando para hacer la detención de los vehículos que no respetaban el programa, sino que cualquier oficial, pie, tierra, moto, patrullero, o carro, radio, patrulla, se identificaba un vehículo que pasaba por su lugar, lo puede detener. En esta tercera etapa prácticamente no detuvimos ningún vehículo, ya que la mayoría de las personas que detuvo, o en su totalidad de las personas que detuvo, justificaban su salida, ya sea con una actividad esencial o una salida esencial, por lo cual se hicieron todas las detenciones de prevención y recomendación para que se mantuvieran. Y por último viene esta última etapa, en la cual se toma la determinación en base a lo establecido por el sector salud y la liberación de las actividades esenciales y comerciales, mantener el programa con una suspensión temporal. ¿A qué nos llega esto? Porque nosotros estaremos esperando en la evaluación o en la determinación que digan las autoridades sanitarias y el sector salud, si se retoma el programa, hoy no circula, en cualquiera de las modalidades que les acabo de explicar, o si en definitiva se suspende el programa ya. Osvaldo, ha habido muchos comentarios, y tú seguramente lo sabes, sobre la legalidad o no de este programa, hoy no circula. ¿Cuál es tu opinión? Sí, pero aquí ha habido muchos comentarios, pero en su momento, creo que los comentarios en cuanto si era legal, el centro de hoy no circula o no, por ahí se fijó postura en la que desde el 95 se estableció en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las jurisprudencias necesarias en donde establecían que sí era viable y que no era anticonstitucional, ya que no se estaba restringiendo la movilidad de las personas sobre el país, porque por ahí decían, es que nos están quitando nuestros derechos de movilidad. No, lo único que te estaba diciendo es que a través de este programa tú no ibas a poder moverte en tu vehículo, podrás moverte en transporte público, podrás moverte en algún otro vehículo que no le toque circular, por lo tanto, por ahí la Suprema Corte no lo declaró anticonstitucional. Entonces, por ese lado no hubo ningún problema, quedó claro. Bueno, aquí el problema era lograr que la gente entendiera o que las personas entendieran que el día que su placa le tocara no circulara, sería guardar su vehículo y buscar en algún otro medio de transporte. Digo, al final de cuentas, muchas de las familias tienen más de un vehículo en su hogar, y pues bueno, muchos sí acataron. Y sí te debo decir que en la primera etapa fue muy difícil que la gente entendiera, pues ya cuando estamos en la segunda etapa, donde solamente no circulaba una vez a la semana y que era de lunes a viernes, allí lo que sí nosotros detectamos como autoridades de que la gran mayoría de las personas que andaban circulando, sus vehículos sí podían circularlos, así se estaba respetando el programa, entonces sí estaba funcionando. De hecho, en la primera etapa se logró el objetivo. El objetivo era reducir entre un 30 y 35% la movilidad habitual en la zona metropolitana, urbanas y conurbanas, y se logró. Y nosotros vimos que a la semana el boulevard prácticamente estaba solo, o sea, funcionó muy bien el programa, no más que fue avanzando todo este tema de la cuarentena, fue avanzando la liberación de actividades, y pues bueno, por ende y por lógica, el programa también dejó de pasar de ser muy rígido, a cada vez menos rígido para permitir que las actividades se retomaran. Entonces, ¿podemos hablar de que sí funcionó el programa Hoy Nos Circula para detener sobre todo la velocidad de contagio? Sí, sí funcionó. Te puedo decir que en la primera etapa, que fue del 10 al 30 de mayo, el mismo gobierno federal nos reconoció la reducción entre un 30 y 35% de la movilidad vehicular en las zonas metropolitanas, urbanas y conurbanas. Pero obviamente se empezaron a hacer la liberación de actividades económicas, de actividades esenciales, de actividades comerciales, y el programa se tuvo que ir adaptando a las propias liberaciones que iba cediendo el propio sector de salud, o que iba a determinar el sector de salud, cuáles ya se podían hacer. Entonces, tuvimos que pasar de ser un programa muy rígido, el cual se llevó del 10 al 30, a pasar al siguiente mes del 1 de junio al 1 de julio, a un programa no tan rígido, en el cual ya no se aplicaba hasta el sábado, ya en vez de dos días era un día, y luego, pues al último terminamos en la tercera etapa, en la que ya no hacíamos filtros, ya nomás estábamos identificando los víctimas, y conforme fueron avanzando las recomendaciones del sector de salud, el programa fue perdiendo rígidas, de tal manera que se convirtió más flexible para que se puedan llevar a cabo todas las actividades que estaban liderando. Osvaldo, el programa también de alcoholímetro, que de una u otra manera también es de mucha utilidad, había sido suspendido. ¿Cuándo va a regresar este programa? Mira, el programa alcoholímetro, por recomendaciones del propio sector de salud, y por cómo se hace la prueba, que es a través de un aparato de alcoholemia, y se hace a través del aire exhalado, para poder identificar el grado de alcohol que tiene, se suspendió tal cual se aplicaba, y dice, ¿cómo se aplicaba? Pues a través de filtros, se le indicaba a la persona, se le pedía que hiciera el examen de la prueba de alcoholemia, soplándole el aparato, para determinar qué grado de alcohol tenía, y poder de allí realizar la infracción. Por las propias recomendaciones del sector de salud, ya no era posible hacerlo así, para evitar cualquier posible contagio, tanto a cualquiera de los oficinas que estaban en el filtro, o cualquiera de las personas que estuviera cerca. Entonces, no sé si recuerdas que, por ahí anunciamos que aquellas personas, que cualquier elemento identificara, que estuviera consumiendo bebidas alcohólicas en su vehículo, en automático se le detenía, y sin aplicarle prueba, se le aplicaba a la máquina, es decir, es decir, de inmediato se le aplicaba a evidente estado de edad, no apto para conducir, y se le daba su infracción. Y esto con el objetivo de poder mitigar, a que las personas no aprovecharan el que estuvieran en cuarentena, y andrían saliendo a darse la vuelta y echarse un trago. Esto nos ayudó muchísimo al principio, cuando se suspendió la venta de alcohol. Pero sí debo decirte, Francisco, que una vez que se liberó por ahí ya la venta de alcohol, sí empezamos a identificar muchos conductores, aprovechándose de la cuarentena, se salieron a dar la vuelta a tomar, y sí hemos detenido, pues sí te puedo decir que no detenemos la cantidad que se detiene en los filtros, pues sí andamos deteniendo un promedio entre 4 y 5 conductores, ya sea que hayan empezado a tomar o que estén tomados, y los hayamos sacado de circulación en esta modalidad, de que en automático se les aplica la marcha. Osvaldo Caldera Murillo, director de seguridad vial del gobierno del estado de Zacatecas, ¿qué decirle a los automovilistas, ahora que ya no hay, hoy no circula, que no hay alcoholímetro, y que prácticamente, entre comillas, volvemos a esa normalidad vial? Mira, yo, la invitación nosotros como autoridad y como institución policial en el tema de vialidad, es pedirles de que guarden la distancia, guarden la distancia y se guarden en casa, porque el que se esté haciendo la liberación de ciertas actividades no quiere decir que se hayan tirado en su totalidad con el contagio del COVID-19, al contrario, nos estamos exponiendo más, el estado de Zacatecas es un estado responsable que ha salido llevar el tema de la pandemia con mucha responsabilidad, pero bueno, si nos descuidamos podemos estar como algunos otros estados que puede darle prioridad a la liberación de ciertas actividades o darle prioridad a sus actividades normales, pues se les desbordó el tema de contagios y no me voy muy lejos, estamos aquí en el estado vecino de Nuevo León donde se les disparó el contagio en cuestión de un fin de semana que liberaron actividades, entonces, pues aquellas personas que no tengan absolutamente nada que hacer, pedirles de favor, que se mantengan en su casa y si tienen que hacer, ténganlo por seguridad que todos los elementos de la corporación tienen la indicación de ser muy conscientes de que si la persona va a una actividad esencial, ya sea que va al hospital, va a tomar una receta, va a comprar medicamento, va por su mandado, nosotros no estamos procediendo, estamos dando todas las facilidades, pero que en efectivo de veras lo hagan, o sea, porque nos hemos topado, te lo digo así Francisco, familias completas dando la vuelta en el centro, entonces papá, mamá e hijos, dando la vuelta en el centro, y pues papá, eso no es una actividad esencial, entonces, pues sí pedirles de favor que nos ayuden, ayuden a que ellos, hagan su parte, y nosotros haremos la que nos corresponde como autoridad. Que nos ayuden, porque nos estamos ayudando todos precisamente. Y tengo una cosa, es una labor muy grande, porque no solamente el programa hoy no circula, se aplicó, sino que se estuvieron aplicando filtros sanitarios con el propio sector salud, en muchos de los municipios, de los 58 municipios, pero también se aplicaron filtros en las universidades regionales, y en las carreteras estatales, las cuales colindaban con los estados vecinos, de tal manera de que sí, lindamos nuestro estado, pero bueno, se tiene que ir avanzando y liderando el estado, para que se retome la normalidad otra vez, pero también depende mucho de la gente, si salen, pues que usen el cubrebocas, que traigan sus guantes, su gel, o sea, que hagan lo mínimo, como para poder cuidarse, para que nosotros podamos también hacer lo mínimo, o lo máximo, para poder ayudarle a la gente en general, en general, porque ahí nosotros en la corporación, afortunadamente no tenemos ningún contagiado, porque hemos sido muy cuidadosos con el tema de aquellos elementos, que presentaron alguna enfermedad crónica, de inmediato, por recomendaciones del propio médico, mandarlos a cuarentena, y los que se quedaron a trabajar, se quedaron, pero con todas las medidas de salud, que estableció el propio sector sanitario, para evitar un posible contagio, porque nosotros estamos conscientes, de que si nos contagian elementos, se nos puede venir, y se nos contagia toda la corporación, entonces, sí hemos sido muy cuidadosos, y yo creo que si nosotros como institución, estamos tratando de hacer un poquito de diferencia, yo creo que con el apoyo de la sociedad, nos puede ayudar muchísimo, a hacer una gran diferencia. Pues sí, ese es el detalle, que todos comperemos, que todos nos unamos a este esfuerzo. Osvaldo, muchas gracias. No de nada, Francisco, y decirte, el programa queda sostenido temporalmente, y necesitaremos expectativas, ya a lo que nos diga, este, el sector salud, si se retoma, o si ya en la definitiva se suspende. Ok, y estaremos al pendiente. Gracias, Francisco, bonita mañana, saludos, auditorio. Muy amable, gracias. Osvaldo Caldera Murillo, director de policía de seguridad vial, del gobierno de Zacatecas, anuncia pues, que el programa, hoy no circula, se suspende, temporalmente, puede regresar, dependiendo del comportamiento, del COVID-19, y del llamado de nuestras autoridades.